El condensador. Generalmente se encuentra ubicado en la parte frontal del vehículo, delante del radiador del circuito de refrigeración del motor. Es un intercambiador térmico encargado de enfriar el fluido en estado gaseoso que le llega a la entrada procedente del compresor. Este enfriamiento provoca la condensación del refrigerante. El fluido refrigerante le llega a alta presión, de 16 a 22 bares aproximadamente, en estado gaseoso, y a una temperatura elevada, de 80 a 90 grados aproximadamente, como consecuencia del calor generado durante su compresión, además del propio calor recogido en el evaporador. El paso de aire a través del panal del condensador, bien forzado por los electroventiladores, o bien por la propia marcha del vehículo, provoca el enfriamiento del fluido refrigerante, hasta temperaturas en torno a los 50 a 60 grados, y como consecuencia, su condensación. El caudal de aire necesario para provocar este enfriamiento dependerá principalmente de la temperatura del aire ambiente que llega al condensador, las condiciones de carga del equipo, y por tanto, volumen de fluido bombeado por el compresor. Para adaptar el caudal de aire que atraviesa el condensador a las necesidades del circuito, y evitar una elevación excesiva de la presión en el circuito de alta presión, la mayoría de los fabricantes de automóviles adoptan actualmente soluciones que permiten tres posibilidades. Refrigeración por aire en sentido de marcha, refrigeración forzada no necesaria. Conexión de la primera velocidad de los electroventiladores, de forma simultánea a la conexión del compresor del aire acondicionado en unos casos, y según valores de presión en el circuito de alta presión, en otros. Conexión de la segunda velocidad de los electroventiladores, si el incremento de presión en el circuito de alta presión persiste. Conexión de la segunda velocidad de la velocidad de la velocidad no necesaria. Conexión de la velocidad de la velocidad no necesaria. Gracias por ver el video.